Y ahí le va para mis viejecitos chulos que siempre los llevo en el corazón y hasta el rancho parientito Y es la rancherita Me fui para el rancho, crucé la vereda y desde la loma miré mi casita Tenía muchos años viviendo en el lorite, vine a ver al viejo y a mi madrecita Allá de bracero yo logré mis sueños, le trinqué su casa a mi jefecita Le compré un caballo que quería a mi padre, le compré sus tierras, su troca bonita Va a llegar a casa, abrace a mis padres, junto a mis hermanos felices lloramos Todavía conservan la casa viejita, donde cuando niños felices jugamos Y ahí le va para toda la familia el balado, desde el niño Jesús hasta Chicago, Copa José Y claro que se puede parientito, y es la rancherita Allá de bracero yo logré mis sueños, le trinqué su casa a mi jefecita Le compré un caballo que quería a mi padre, le compré sus tierras, su troca bonita Va a llegar a casa, abrace a mis padres, junto a mis hermanos felices lloramos Todavía conservan la casa viejita, donde cuando niños felices jugamos No les falta nada, todo les he dado, aunque con dinero siguen siendo humildes Aún siembra la tierra con tronco y arado